Muchas gracias por su atención. Quisiera aprovechar esta ocasión para llamar a la reflexión respecto de un hecho que me parece particularmente relevante. En el caso del sector salud, indistintamente de las administraciones gubernamentales a las que se ha enfrentado este sector, buenas o malas según usted lo quiera entender, el sector salud, particularmente los institutos nacionales de salud, logró un triunfo espectacular de gestión pública. Convirtió a estos institutos en verdaderos centros de excelencia médica. Actualmente estos institutos que se han convertido a sí mismos en centros hospitalarios, escuela, en donde se preparan a los mejores especialistas de este país e incluso de países vecinos, enfrenta un severo problema. Y es el que dentro del esquema de austeridad de la cuarta transformación, se les ha reducido un 14% de presupuesto a estos institutos, que debo señalar, atienden particularmente a la población de menores recursos. Un caso, por ejemplo, que creo que es muy relevante, es el del Hospital General de México. Este hospital que atiende a más de un millón de personas y que realiza más de 50 mil intervenciones quirúrgicas al año a la población de menores recursos, se encuentra con severas limitaciones presupuestales, ya no digamos para medicamentos, sino inclusive para asuntos tan elementales como son la limpieza. ¿No le parece a usted que es una austeridad mal enfocada? Le agradezco su atención. Muchas gracias.